RETÍCULO 4 Buenas noches amigos de Full Aventura Esa pantalla que acaban de ver recién es un retículo 4 iluminado ¿Por qué? Porque en el día de la fecha vamos a seguir hablando de mira telescópica En el programa anterior hablamos de aumentos fijos en el día de la fecha y variables En el día de la fecha vamos a hablar de retículos iluminados Ese retículo que vieron en pantalla es el retículo 4 El retículo de caza por excelencia en la República Argentina ¿Por qué? Porque tiene la particularidad de tener tres bastones gruesos con una cruz fina Lo que permite en malas condiciones de luz cuando le tiro un animal oscuro contra un monte oscuro me permite imaginarme donde está el cruce de ambas retículas para poder colocar el disparo En el caso de tener retículo iluminado como el caso de que acaban de enfocar recién ni siquiera es necesario eso porque ya el punto rojo me dice el lugar del impacto De ahí la gran utilidad que tiene un retículo iluminado para aquel cazador que caza mucho con luz de luna No tengo que estar calculando donde se cruzan los postes El punto rojo sobre un fondo oscuro de un animal me da el lugar exacto del disparo Como dijimos en el anterior programa no se puede cazar lo que no se ve y para poder ver hay que tener óptica de buena calidad Cuando hablamos de buena calidad arrancamos de Neopte y seguimos con cualquier mira alemana como ser en este perfil tenés Smith & Bender Níquel, Karzais, Barovski Miras cuando mayor calidad mejor invertida está la plata El conjunto siempre la mira tiene que valer lo mismo que el rifle Pues vos casas más con la mira que con el rifle Con el rifle disparas un tiro que abate al animal Pero para llegar a esa instancia tenés que haberlo visto y tenés que haber distinguido donde colocás el disparo en forma idónea para efectuar una caza deportiva propiamente dicho Cuando hablamos de retículo iluminado existen tantos miras fijas de aumentos no variables que por lo general en nuestro país son de 6, 7 o 8 7 por 56, 6 por 42, 8 por 56 Como dijimos en el programa anterior el primer número, la cantidad de veces que aumenta la presa o el objeto a apuntar, es decir 6 por significa 6 veces el tamaño real 8 por 8 veces Y el número trasero, 40, 42 o 56 es el grado de apertura A mayor grado de apertura, mayor entrada de luz lo que me permite mayor luminosidad y mayor espectro visual que me permite dibujar mejor el contorno del animal para saber donde estoy disparando Una mira no es para comprar todos los días entonces asesorate en forma idónea no compre la única mira que veas asesorate con algún cazador que sepas que tiene trayectoria y te va a decir exactamente lo que te estoy diciendo yo y si no, nos mandas un email nos llamas por teléfono más allá de que decidas comprarla donde decidas comprarla no nos molesta tu consulta te vamos a asesorar en forma correcta y después decidirá tu bolsillo y tu gusto personal qué marca o qué tipo de mira comprar cuando hablamos de retículo iluminado dijimos hay de aumentos fijos y de aumentos regulables que van de 3 a 9 o de 2.10 en adelante también tenemos toda la línea de Varosky R3 que son miras que vienen con retículo iluminado estamos hablando de la Ferrari de las miras pero a la vez también vienen con cálculo de caídas vienen con unas torretas diferenciadas con puntos de colores cada tanto para qué es esa torreta cuando prefiero hacer cuando soy de hacer tiros a muy grandes distancias voy al polígono, calibro a 150 metros pongo el primer punto que es el color blanco y ya tengo una tabla balística en un disquet y una tabla balística escrita y a la vez también lo puedo hacer tirando que cuando calibro a 300 pongo el segundo punto cuando pongo a 400 el tercero cuando pongo a 500 el cuarto entonces qué significa gradúo a 150 metros voy a hacer un tiro con el telemetro veo que está a 500 metros ya lo pongo en el color de los 500 metros y ya la mira me calcula la caída corrige la parábola de la munición a la marca y al peso de la munición a disparar esa información se puede hacer tirando o te vuelvo a repetir viene en un disquet con cada marca cada peso y cada tipo de punta de todas las marcas del mundo para que vos agarres el librito y diga yo tiro con 300, 180 grain, punta tal bueno son 6 clips 6 clips va el color ahí ya está calibrado a 300 metros pero como dijo Carlito Balada después los movimientos se demuestran andando así que lo mejor es probarlo en el campo los dos programas estuvimos hablando de miras pero hay óptica que son los binoculares a la cual también los cazadores subestiman y muy pocos de ellos invierten en el binocular vos el rifle lo agarrás y apuntás un segundo en una noche de cacería al resto de la noche estás cazando cazando con los binoculares como dije anteriormente vos no podés cazar o abatir lo que no ves y vos estás toda la noche con los binoculares o en la montaña todo el día con los binoculares hasta que lográs ubicar a la presa que estás queriendo abatir y la tenés que evaluar si vale la pena o no el acercamiento o el acecho de esa presa para eso se necesita como en todo lo que es óptica calidad a mayor calidad mejor nitidez mejor contorno mejor visión general cuando hablamos de binoculares en Ganchot tenemos toda la línea de Neopta Liupor, Carsey, Nickel Supra infinidades de marcas los binoculares también tienen variables de aumento por ejemplo el cazador de monte siempre se inclina por un grado de apertura muy grande 56 en lo posible porque total no camina con el binocular y el cazador de montaña todo lo contrario un binocular más compacto con menos campo visual porque total estoy mirando muy lejos y necesito poco peso para subir la montaña porque cuando uno empieza a subir la montaña y más a mi edad todo pesa hasta el paquete de cigarritos otra cosa que también es muy útil y la mayoría de los cazadores no lo tienen en el equipo por diferentes motivos es el telémetro es imposible para nosotros que estamos criados en la ciudad poder evaluar a ciencia más o menos correcta la distancia del animal abatir para nosotros puede haber 300 metros y está a 200 o puede haber 300 y en realidad el animal está a 500 porque no estamos acostumbrados a ver a campo libre sin puntos de referencia eso se soluciona con unos aparatitos que se llaman telémetros son aparatos muy compactos que no es ni más ni menos que un haz de luz láser que uno apunta con una cruz interna iluminada al objeto a disparar y en la pantalla te sale en metros a qué distancia exacta está para que te des una idea de la fiabilidad de estos aparatos hoy en día tienen una posibilidad de error de un metro en mil metros entonces cuando vos ves el animal te está diciendo hasta 525 metros si vos tenés la suerte de tener un calibre que puedas tirar a esa distancia y una mira que te permita disparar a esa distancia podés hacerlo de una forma perfectamente profesional son aparatos muy livianos muy compactos y como en todos los órdenes de la vida existen diferentes calidades cuando hablamos de calidades económicas son para ver rangos de 300 metros cuando hablamos como en este caso de un Leica que es el sumo del sumo de 1600 yardas este ya tiene hasta tabla balística incorporada no solo mide la distancia sino que tiene una tabla que te dice que según el peso y la munición que estás usando va a caer X cantidad de centímetros el disparo con lo cual vos sacás esa ecuación al momento de disparar y podés hacer el tiro en formidonia espero no haber sido aburrido para aquel cazador profesional tienen que entender que el tiempo es muy limitado hay que ser muy breve y hay que tratar de explicarle más que nada aquel que se inicia para que no cometa los mismos errores que cometimos nosotros años atrás cuando empezamos comprando óptica de mala calidad y después con el tiempo nos dimos cuenta que tuvimos que gastar dos veces espero haber sido de utilidad y como dije una mira no se compra todos los días así que más allá de que la compres donde sea mandanos un email mandanos un whatsapp o vení a visitarnos que vas a ver todas las marcas del mundo vas a ver el surtido más grande de mira de Sudamérica después decidirás donde comprar donde te hagan el mejor precio donde te guste la armería o lo que fuera pero no gaste dos veces y no gaste mal comprar una mira o un binocular de mala calidad significan animales que se te van a ir y uno no puede no vive en el campo cuesta mucho alargar su trabajo cuesta mucho estar tres o cuatro días fuera para hacer una excursión de casa mayor la oportunidad la tenés que aprovechar al mango y no se puede abatir lo que no se puede ver espero haber sido de utilidad y estoy a su disposición para cualquier consulta escribanos o llámenos por teléfono supuesto o después 3 5 2 a ¡Gracias!